Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy. María Belén está triste porque el país está en una crisis grande. Y que se encendan las luces de este amor, y ya... Que los políticos brasileños conseguissem mantener la inflación baja. Una escuela que se llama mejor. Quiero un país justo. Quiero que tirem las crianças de trabajo y coloquen en escuelas. Que no hubiera tanta violencia ni secuestros. El país que yo quiero es menos abuso de autoridad. Una oportunidad de poder estudiar. Durante la campaña, yo uso aquel bla, 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 bla. Ahora yo también quiero ser oídas. Que hicieran lo que dicen, que luego dicen muchas cosas y no hacen nada. Que no necesitaremos nada más. Nosotros los niños estamos muy conscientes de lo que ha pasado y lo que está pasando en nuestros países. Para empezar, nacen cada año un millón de niños en la región que no son registrados. Entonces, ¿cómo el gobierno va a saber cuántas vacunas hay, cuántas escuelas hay, qué educación se les va a dar a los niños? Entonces, no sabemos. No está dentro de la planeación del país. Hay más de 30 millones de niños adolescentes que trabajan en vez de ir a la escuela. Nosotros queremos que los niños cumplan el derecho de ir a la escuela. Actualmente hay normas legales para que se cumplan nuestros derechos. Es sobre la protección y todo esto. Pero es que lo que más duele es que no se cumplen. Nosotros no estamos diciendo que nosotros no tenemos educación. La tenemos. Pero no hace cumplir las necesidades que nosotros tenemos como adolescentes. Hay muchos niños que repiten. Hay muchos niños que no nos escuchan en las escuelas. Entonces, nosotros necesitamos un colegio. Colegios donde haya equidad, igualdad. Donde todos los niños seamos escuchados. A pesar de que ha habido un desarrollo tecnológico y científico avanzado acerca del CIDA, pero los niños estamos amenazados por esta enfermedad. Es que el problema es muy grave porque uno de cada tres niños dicen estar informados de esta enfermedad. Nosotros no vamos a hablar solamente de experiencias positivas. También tenemos que hablar de los retos que tenemos que asumir para la próxima década. La paz se construye a través de la niñez y la juventud. Los jóvenes son el futuro, son el presente de la patria. El futuro de nuestros hijos depende de la valentía con que se tomen las decisiones. No hay desarrollo de la criança, de los derechos, de la democracia, sin desarrollo económico. El mundo global es cierto que la economía global no es cierto. Se da la paradoja que en un mundo que asiste a fascinantes prodigios tecnológicos, al mismo tiempo crece y se expande la pobreza y la indigencia. ¿Cómo invertir en desarrollo humano sostenible, teniendo que enfrentar la pesada carga de la deuda externa? Se requiere una voluntad política, se requiere un espíritu de ofensiva, y este es el momento. A las puertas de un nuevo milenio, los niños, niñas y adolescentes de Iberoamérica cuentan con el más decidido respaldo de sus gobernantes, quienes en la décima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se adhirieron a la Declaración de Panamá, buscando establecer de manera inmediata una agenda iberoamericana en favor de los niños y jóvenes. Creo firmemente que esta cumbre debe ser el punto de partida de una nueva filosofía mundial, enmarcada en el concepto de que el cambio del ser humano es el único medio real para rectificar las conductas que generan la violencia, el narcotráfico, la crisis de valores y el subdesarrollo. Hemos celebrado 12 foros, todos enfocados al tema de la juventud, la infancia y la adolescencia. Inversión social hacia el campo de la educación, salud, nutrición, acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico, y la creación de conciencia al reconocer a niñas y niños como sujetos de derecho, es el acuerdo establecido por mandatarios del más alto nivel. Se trataría de metas asequibles y que desde luego podrían ser superadas por varios de nuestros países. Las preocupaciones que guían los debates se sustentan en reconocer varios aspectos, entre los cuales cabe destacar que el crecimiento macroeconómico no beneficia a los sectores más afectados de la población. Se da la paradoja que en un mundo que asiste a fascinantes prodigios tecnológicos, al mismo tiempo crece y se expande la pobreza y la indigencia. La economía para nosotros no es global. Los accesos que nosotros tenemos a vuestros mercados no son similares a los accesos que ustedes tienen a nuestros mercados. La economía crece, producto interno bruto, creciendo, y al mismo tiempo creciendo la pobreza. En el conjunto de América Latina, el número de pobres crece cada día y cada año y que alrededor del 50% son pobres e indigentes. Me refiero a los niños. La expansiva violencia es considerada principal causa de muerte de miles de niños, niñas y adolescentes. La mayoría de ellos van a la calle por crisis familiares. De cada 10 subversivos muertos en combate, 4 son menores de edad. La deuda externa también se constituye un obstáculo hacia el desarrollo de las niñas y los jóvenes. Y, por lo tanto, el problema de la anulación de la dívida de los países más pobres es un problema central en el combate a la pobreza. Si eso no se mejora y los precios no mejoran, yo no sé cómo voy a invertir el doble en la educación, voy a lograr seguridad social, voy a resolver el problema de la vivienda. Evidentemente, la primera responsabilidad es de cada uno de nuestros estados y es la responsabilidad de saber asignar el gasto público, de eliminar el gasto militar y de lograr que el gasto vaya hacia nuestros niños principalmente. La comunidad iberoamericana tiene que prestar, en mi opinión, y hoy especialmente, una muy singular atención al fortalecimiento de la institucionalidad. Por tanto, es posible más enfrentar los grandes desafíos de la infancia, de la adolescencia, de la pobreza, sin que existan redes en la sociedad que se movimenten y sin que el Estado permita que esas redes se interconecten con el propio Estado. Producto del proceso de las reuniones ministeriales, se establecieron acuerdos de acciones para lograr la equidad y la justicia social entre las cuales cabe destacar. Mi país, como ustedes conocen, es predominantemente indígena, con presencia acentuada en dos grupos, quechuas y aymaras, sectores en los cuales se concentra la discriminación y pobreza. Se estima así que el 30% de la niñez y adolescencia campesina carecen de registro y certificado de nacimiento. Este porcentaje es aún mayor en la región amazónica, donde alcanza alrededor del 60%. Las causas para que este fenómeno ocurra son principalmente de orden económico y cultural. Sin identidad no hay existencia, no hay ciudadanía posible, no hay democracia posible. Y el registro de nacimientos es un pilar básico de los objetivos que nos tenemos que proponer. Reducir el nivel de pobreza extrema en un 50% para el año 2015. Nosotros no teníamos un atendimiento de salud efectivo. Hoy la cobertura de vacina es completa para poliomielite, para la vacina triplex, es completa para toda la población brasileña. Podríamos comprometernos para la región el tener un acceso universal, es decir, del 100% a los servicios básicos esenciales de salud. Podernos comprometer a que todas las mujeres, todas las madres embarazadas puedan contar con atención prenatal. Investigación, prevención, tratamiento y control del VIH-SIDA. Está demostrado que cuando el niño llega al primer año de educación básica, ese niño, según hayan sido sus experiencias en educación pre-básica, tiene una mejor capacidad o una peor capacidad para abordar el estudio. Programas y acceso a la ciencia y tecnología en informática en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Soluciones al problema de carencia de vivienda, agua potable, saneamiento básico y acceso a espacios para la recreación y el deporte. Yo quisiera retomar el tema esencial que nos tiene aquí reunidos, que es el tema de la niñez y de la adolescencia y concentrarnos en el punto fundamental que es el tema de la familia. Sin familia no existe sociedad organizada. Posiblemente existirían menos niños en la calle, menos drogadicción o maltrato si existiera una familia más sólida. Sistemas jurídicos que garanticen el debido proceso y la reinserción de niños y adolescentes. Es fundamental que nuestra niñez y nuestra juventud crezca con libertad y crezca con oportunidades. Quizás el silencio nuestro sea más elocuente para permitir que ellos nos expresen qué es lo que están pensando para poder aproximarnos más a lo que en realidad es nuestra infancia, nuestra juventud y nuestra adolescencia. Creemos que el recuperar esos niños y adolescentes para la educación formal es el camino fundamental para eliminar ese tema del trabajo. Y aquí los programas Beca, Brasil, Chile, Costa Rica hemos logrado cuadruplicar en los últimos tres años el número de becas y multiplicar por tres el monto mensual de la beca. Tenemos ante nosotros una oportunidad única para avanzar en la aplicación real de la doctrina de la protección integral de la niñez del interés superior de los niños niñas y adolescentes dejando de lado definitivamente las viejas doctrinas que trataban a los niños como objeto de protección o de medida de seguridad que nos retrasaron en la búsqueda de soluciones definitivas. Ahora nos corresponde poner esos planes y programas en ejecución y apurar los que ya están dando a cada objetivo la importancia que merece y los recursos necesarios. Tenemos que entender que no se trata de un gasto sino de una inversión tal vez la más rentable que puede existir. En ese sentido al observar la situación de las niñas niños y adolescentes de los países ciberamericanos hemos concluido que para lograr su bienestar y desarrollo integral es de importancia estratégica formular políticas promover programas y acciones así como accionar mayores recursos al sector social haciendo énfasis en la educación integral salud vivienda ciencia y tecnología y nuestra declaración establece la solicitud a la Secretaría de Cooperación Iberoamericana para que se elabore una agenda iberoamericana de la niñez y la adolescencia que refleje las prioridades identificadas en esta reunión haber escogido a los niños niñas y adolescentes como tema central de la cumbre y de las reuniones previas que se llevaron a cabo en el último año es un logro importante y digno de admiración son un ejemplo para el mundo de como los países pueden trabajar aliados por un objetivo común pasa la voz las únicas promesas que sirven son las que se cumplen a los niños de este mundo canto yo a los hombres del futuro hoy mí un 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 Skills Gracias.